El Boraro es un ser místico terrorífico que habita en el río Baupes, en la zona amazónica de Colombia. De apariencia grotesca, es comúnmente definido como un hombre muy alto, tan alto como un árbol, cubierto de pelaje negro, con orejas grandes y dispuestas hacia adelante. No tiene dedos en sus manos ni en sus pies, tampoco cuenta con un ombligo. Posee colmillos muy filosos y sus pies están del lado contrario. Gracias a la inversión de sus pies, logra confundir a los cazadores. Anuncia su presencia a través de los aullidos que entona desde la parte más recóndita de la selva. Al Boraro le encanta comer humanos, abraza a sus víctimas con mucha fuerza hasta que el cuerpo de su víctima queda como una pulpa de carne. Luego de esto los devora y deja sus pieles totalmente vacías. El boitata es una criatura que tiene forma de serpiente. Entre sus cualidades está el emitir fuego por la boca, con la finalidad de destruir a los que hagan daño a los bosques y animales de la zona Amazonia. Se le considera la protectora natural de estas zonas. Se dice que residen en la zona de Río Grande del Sur, en la región amazónica de Paraguay. Puede atacar a las personas que están haciendo daño a animales y plantas la región, mostrándose de distintas maneras como pueden ser en forma de tronco, en donde se vuelve un árbol envuelto en llamas, que envía grandes llamaradas de fuego con la idea de alejar a los invasores. También se puede transformar en una planta, entender trampas naturales elaboradas con ramas y lianas del mismo bosque y por último, en su forma animal apareciendo como una serpiente y en otras ocasiones en un animal común de la zona, volando por toda el área y provocando a los hombres que la observen dejarlos ciegos o matarlos rápidamente. El Kurupira es un ser sobrenatural quien ejerce el rol de guardián de los bosques dentro de la selva amazónica en la región brasileña. Su apariencia es la de un joven con el cabello de un color rojo radiante y encendido y además de ello, tiene los pies invertidos hacia atrás, lo cual usa como método también dejando diferentes huellas que les orienten a las personas. Entre sus cualidades están que puede crear ilusiones y producir varios sonidos, de los cuales muchos son parecidos a un silbido de frecuencia muy aguda con el cual somete a sus víctimas hasta el punto de llevarlos a la locura. Boyuna es una criatura mística personificada por una gran serpiente oscura capaz de tragarse a las personas. Dentro de los poderes que posee, se encuentran que puede transformarse en barcos o canoas desplazándose por los ríos y lagos a lo largo y ancho de la selva amazónica. Se dice que también puede tomar la forma de una mujer hermosa, pero que esto sucede la hora vez. También cuando se encuentra fuera del agua, sus ojos llegan a desprender grandes llamaradas. Yakuruna es un dios de la mitología amazónica del cual se explica es un viajero nocturno de ríos y lagos que nos transcurre a través de un cocodrilo negro y usando una búa de collar. Yakuruna es una criatura espiritual humanoide que se puede transformar en hombre para seducir a las mujeres. Es también el soberano de todos los animales y demás genios del agua. Su presencia solo puede ser invocada a través de chamanes y curanderos en las sesiones espiritistas denominadas con el nombre de ayahuasca, quienes lo hacen para solicitarle favores de bien y de mal. Su hábitat suelen ser los ríos y lagos de la Amazonia en la región de Perú. ¡Suscríbete al canal!